Señor, recibirte como te desearon en la comunión muchos santos y personas devotas, las cuales te agradaron muchísimo con la santidad de su vida y tuvieron devoción ardentísima. Oh Dios mío, amor eterno, todo mi bien y felicidad interminable, deseo recibirte con deseo, y mucho más vehementemente y con reverencia, y mucho más digna que jamás, ni tuvo ni pudo sentir ninguno de los santos. Y aunque yo sea indigno de tener aquellos sentimientos devotos, te ofrezco todo el afecto de mi corazón, como si yo sólo tuviera todos aquellos inflamados deseos. Y cuanto puede el alma piadosa concebir y desear, todo te lo presento y te lo ofrezco con humildísima reverencia y con entrañable fervor. Nada deseo reservar, Señor, para mí, sino ofrecerme en sacrificio con todas mis cosas voluntariamente y con el mayor afecto. Señor Dios mío y Creador y Redentor mío, con tal afecto y reverencia y honor y alabanza, y con tal agradecimiento y dignidad y amor y con tal fe y esperanza y caridad, deseo recibirte hoy como te recibo y te deseo, y también como te recibió y te deseo tu Santísima Madre, la gloriosa y siempre Virgen María. Cuando al ángel que le anunció el misterio de la encarnación, le respondió humilde y devotamente, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1 versículo 38. Y como el bienaventurado San Juan Bautista, tu precursor y el mayor de los santos, cuando aún estaba encerrado en el vientre de su madre, dio saltos de alegría en tu presencia, con gozo del Espíritu Santo, y después, viéndote, Jesús mío, conversar entre los hombres, con devoto y humildísimo afecto decía, El amigo del Esposo que está en tu presencia y que le oye, se regocija mucho al oír la voz del Esposo. Juan 3 versículo 29. Así deseo yo, Señor, estar inflamado de grandes y de santos deseos, y presentarme a ti con todo el afecto de mi corazón. Por eso te ofrezco y presento los júbilos de todos los corazones devotos, los vivísimos afectos, los embelesos espirituales, las soberanas iluminaciones, las visiones celestiales y todas las virtudes y alabanzas con que te han celebrado y pueden celebrar todas las criaturas en el cielo y en la tierra y en la creación. Recibelo todo por mí y por todos los encomendados a mis oraciones, para que seas por todos dignamente alabado y glorificado para siempre. Recibe, Señor Dios mío, mis deseos y mis ansias de darte una infinita alabanza y una bendición inmensa, los cuales te son justísimamente debidos, según la multitud, de tu inefable grandeza. Esto te ofrezco ahora, y deseo ofrecerte cada día y cada momento, y convido y ruego con fervorosa oración a todos los espíritus celestiales y a todos tus fieles, a que te alaben y te den gracias juntamente conmigo. Alabente todos los pueblos y todas las tribus y todas las lenguas, y engrandezcan tu santo y dulcísimo nombre con sumo regocijo e inflamada devoción. Todos los que con reverencia y devoción celebren tu altísimo sacramento, y con entera fe lo reciben, merezcan hallar tu gracia y misericordia, y rueguen a Dios humildemente, por mí, que soy pecador. Y cuando hubieren gozado de la devoción y la unión deseada, y se partieren de la sagrada mesa celestial, muy consolados y maravillosamente recreados, tengan por bien acordarse de este pobre. Capítulo 18 Que el hombre no debe ser curioso escudriñador de este sacramento, sino humilde imitador de Cristo, sometiendo su sentir a la sagrada fe. Jesucristo Guárdate de escudriñar inútil y curiosamente este profundísimo sacramento, si no quieres verte ha llegado en un abismo de dudas. El que es escudriñador de la majestad va a ser abrumado de su gloria. Proverbios 25